Hola José, ¿cómo estás? Estamos aquí en una locación, en el Centro de Resistencia. Como verás, un grupo, digamos, de profesionales, independientes, pequeñas pymes, pymes, que hemos realizado este amparo aquí en Resistencia Chaco, es el primero en el país. Queremos que nuestras libertades se constituyan de una manera legítima, como lo dice la Constitución Nacional, y nos estamos organizando de una manera civilizada y dentro de los márgenes de la Constitución Nacional. Le pedimos al pueblo argentino y a aquellos que tienen la decisión de tomar acciones concretas con respecto a esta pandemia, que tengan la capacidad de diálogo, de comprensión y de que las cosas sean de una manera equilibrada. La mayoría de los profesionales de las pymes y las pequeñas pymes nos vemos seriamente afectados por la falta de determinadas acciones necesarias para controlar esta pandemia que se dio aquí en Resistencia. Es por eso que hemos pedido esta medida de amparo a la justicia. Es la primera en el país, así que les deseo lo mejor a todos los argentinos y que salgamos de esto con coherencia, comprensión y, por supuesto, con equilibrio. Y pedimos justicia. Esperemos que la justicia también tenga y esté a la altura de las circunstancias.